A partir del grave problema de obesidad infantil que vive en nuestro país, la Alianza por la Salud Alimentaria lanzó el portal Hoy que comieron tus hijos como parte de la campaña que lleva el mismo nombre. Y es que de acuerdo con proyecciones realizadas por expertos internacionales, uno de cada tres niños mexicanos nacidos a partir de 2010 padecerá diabetes a lo largo de su vida, si no se actúa de forma inmediata, tomando en cuenta la incidencia de esta enfermedad en el 2005, pues actualmente México tiene una de las tasas más altas de mortalidad por este padecimiento a nivel mundial, ocupando el sexto lugar. Mientras que en relación con las mediciones de sobrepeso y obesidad, uno de cada tres niños y siete de cada diez adultos sufren este tipo de padecimientos, siendo la principal causa de diabetes tipo 2 con 80%. A través del portal Hoy que comieron tus hijos punto org, se puede consultar el contenido nutrimental de diferentes productos que son los más consumidos por los infantes. Ahí podrá encontrar la definición sobre qué es la comida chatarra, consultar con el semáforo nutricional de diversos productos de consumo cotidiano como refrescos y jugos, yogurts y leches saborizadas, pastelillos, cereales azucarados, galletas, chocolate y productos con chocolate y frituras. Una sección donde podrá compartir su opinión e interactuar con otros usuarios del portal. Así que ya lo sabe, para mantener una buena alimentación en sus hijos y conocer la calidad de los productos que consumen, ingrese al sitio web hoyquecomierontushijos.org O también visite la página elpoderdelconsumidor.org donde encontrará más artículos de este tipo y estudios sobre el contenido de algunos productos de los denominados chatarra.